Mañana sábado la fiesta Guatequeando regresa a la localidad. La Calle Mar en Manilva será el lugar en el que se desarrolle nuevamente esta cita a partir de las 9 de la noche en la que habrá música, baile y juegos populares, entre otras iniciativas. Especialmente dedicada a nuestros mayores, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Manilva ha adelantado que en esta cita habrá actuaciones musicales a cargo de los grupos Diamante y El Calé. Los asistentes tendrán la ocasión de sumergirse en esta iniciativa que también contará con un fotocall para que todos puedan inmortalizar el momento. Además podrán disfrutar de la amplia variedad que se encuentra en los diversos negocios de la localidad en los que podrán cenar en familia al son de las propuestas musicales del evento. La Edil Noelia Muñoz invita a todos a volver a vivir esta fiesta en la que la diversión está garantizada.